El presidente Nayib Bukele se presenta en la inauguración de la nueva aerolínea de El Salvador Volaris, que tiene como objetivo unir familias. Te invito a ver la siguiente nota y entérate cómo la nueva aerolínea Volaris es la primera aerolínea en el mundo que permitirá el uso del Bitcoin y Chivo Wallet, donde permitirá aumentar las ofertas para la facilidad de los salvadoreños. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y si estás mirando este vídeo a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial El presidente de El Salvador Nayib Bukele inauguró oficialmente las operaciones de Volaris con bandera nacional, la primera aerolínea en el mundo que aceptará Bitcoins y Chivo Wallet. El 19 de octubre quedaron oficialmente inauguradas las operaciones de Volaris como aerolínea, con bandera nacional. Un acto que se llevó a cabo desde el aeropuerto internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdamés. El presidente de El Salvador Nayib Bukele estuvo presente en dicho acto oficial desde donde se dirigió a la población para destacar que el país vuelve a tener aerolínea propia. Las excelentes noticias para nuestro país continúan. Nuestro país se está levantando. Hay incrementos de remesas. No hubo recorte de los envíos. Ese cordón umbilical es fuerte. No se rompe. Después de muchos años, El Salvador vuelve a tener aerolínea propia. Su base está aquí. Trabaja con pilotos y todo el personal salvadoreño. Expresona Nayib Bukele El mandatario salvadoreño también reiteró los beneficios que obtendrán los salvadoreños por medio de las operaciones de la aerolínea Volaris. Esto traerá muchos beneficios al país. Desarrollo económico y seguridad jurídica. También esto va a conectarnos más. Será posible viajar más, porque será más barato. Los salvadoreños pueden venir más seguido a El Salvador. Si los vuelos son más baratos, esa ha sido una deuda histórica que estamos saldando. Esto va a generar mayor inversión extranjera. Se generarán más negocios. Hay cobertura en Centroamérica. El Salvador está en una posición privilegiada, geográficamente. Recalcó el mandatario salvadoreño, quien detalló el porcentaje de flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar, Arnulfo Romero y Galdamés. Como también destacó el crecimiento en el sector turístico del país. Pese a que seguimos en pandemia, hemos recuperado el 90% del flujo de pasajeros. Pocos países han logrado eso. Hemos crecido en turismo en 26%, una cuarta parte más de lo que había antes de pandemia. Este año lo dice el Fondo Monetario Internacional. El Salvador crecerá 9%. Lo más que creció El Salvador en el siglo XXI fue un 4%. Volaris ofrece más de 60 destinos en México, Estados Unidos y Centroamérica a bajo costo. Y ahora se convierte también en la primera aerolínea a escala mundial que aceptará Bitcoin y Chivo Wallet, según anunció el presidente Nayib Bukele. Esto nos permite aumentar la oferta de vuelos para los hermanos salvadoreños. Además de ser la primera aerolínea en el mundo que va a aceptar el Bitcoin. Y por supuesto, Chivo Wallet. Anunció así el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Si te está gustando el video, déjame tu like y suscríbete para más contenido. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. El CEO de la aerolínea Volaris, quien ha sido director general de la aerolínea desde marzo de 2006 y miembro del Consejo de Administración desde septiembre de 2016, Enrique Javier Betranena, también asistió a la inauguración para expresar su complacencia de que Volaris ahora opera con la bandera salvadoreña. Nos sentimos orgullosísimos de presentar a ustedes a Volaris El Salvador, la nueva aerolínea hermana de los salvadoreños, con la cual democratizamos el transporte aéreo en el país y ayudaremos a reunir al pueblo salvadoreño con sus comunidades en el extranjero. Pero con un factor fundamental, a un muy bajo costo. Reiteró Enrique Javier Betranena, quien contó lo siguiente. En 2006, en México, encabecé este proyecto. Me llevé a 265 salvadoreños especializados en aviación, y así surge esta aerolínea. Volaris es una aerolínea que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, y en 2017 extendió sus alas a los cielos salvadoreños. Y desde entonces, ha conectado a muchos pasajeros con diferentes países del mundo. Asimismo, Volaris arrancó con una fundación de 10.000 dólares, que nació en la mente de centroamericanos. En la actualidad, es una empresa que está en la bolsa de Nueva York y de México, donde el 78% de sus acciones están en bolsa, con una evaluación de 2.500 millones. De igual forma, cuenta con 102 aeronaves, que tienen la aerolínea a las cuales se les da mantenimiento en Aeroman. Entre 300 y 400 personas de esa compañía trabajan para volares. Además, el call center, que es One Link, y más de 400 agentes que manejan la operación de la aerolínea en el país. Cabe mencionar que las acciones del gobierno de El Salvador, respecto al tema de inversión, han permitido también mejoras en la conectividad aérea, para que cada día, más viajeros puedan llegar a El Salvador, y visitar a sus amigos y familiares. Cuéntame, ¿qué opinas de la nueva aerolínea Volaris? ¿Quisieras viajar en la aerolínea Volaris para ir a El Salvador? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga. ¡Gracias!